Ejecuciones virtuosas de la Sinfonía Concertante de Mozart para violín, viola y orquesta y de la Sinfonía Nº 2 de Beethoven regalaron al público los integrantes de la Orquesta de Cámara de las Tunas. El director italiano Walter Temer condujo bajo su batuta el concierto y ofreció impresiones. Una orquesta muy buena, excepcional, parece una de las mejores de Cuba y pienso que tendrá un futuro muy importante porque son todos jóvenes de la misma escuela, misma manera, tienen entusiasmo, ganas de tocar y pienso que tendrán realmente un gran futuro, tienen alta calidad y dirigidos por un talento, un grandísimo talento que es Judel, que es uno de los más grandes directores que yo vi aquí en Cuba. Con anteriores experiencias de trabajo junto a esta propia agrupación y a otros colectivos de Santiago de Cuba y Holguín, por ejemplo, el destacado músico, profesor de un conservatorio veneciano, alaba el fruto de la enseñanza artística cubana. Palpable resultado amén de la incidencia de fenómenos como el bloqueo en la calidad de los instrumentos. La posibilidad de tener instrumentos buenos de calidad es muy rara, pero, no obstante eso, tocan con gran entusiasmo también instrumentos que son normales, digamos así, pero dan toda la vida para sacar toda la ánima del instrumento. Los concertistas cubanos evidencian su nivel en múltiples ocasiones y un prestigioso creador europeo así lo constató en las tunas. Fue un reporte de Anelis Labarta para LTV Noticias.